En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y unámonos a su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, desde el principio la predicación cristiana ha encontrado obstáculo. Hay un salmo que dice, ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Ese salmo lo aplica San Agustín a la comunidad cristiana, a la iglesia. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Si usted mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, encuentran en el capítulo segundo, el gran acontecimiento de Pentecostés. En el capítulo tercero, usted encuentra un maravilloso milagro que Dios le concedió al apóstol San Pedro, junto con San Juan. Ese milagro fue la curación de un paralítico de nacimiento, que solía pedir limosna a la puerta del templo de Jerusalén. Un milagro bellísimo. Pero ese milagro ya produce el primer encarcelamiento. Ya meten a la cárcel a Pedro y a Juan, por estar predicando la resurrección sucedida en Cristo. El mismo Pedro hace notar lo absurdo de la situación. Pedro dice que conste que estamos encarcelados, que conste que se nos acusa por hacer una obra buena. Entonces, la primera idea que les voy a pedir el favor, que tengan en cuenta, es que la dificultad, la contradicción, la persecución, han sido más bien la norma en la iglesia. Han sido la norma. No se puede realmente esperar algo diferente. Jesucristo también dijo, ¿no? Que nosotros debíamos considerarnos felices. Capítulo 5 de San Mateo. Considérense felices cuando los persigan por mi nombre. En otra ocasión, como aparece en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo dice, Hay de ustedes, y todo el mundo habla bien de ustedes. Y también en ese Evangelio, encontramos que Cristo nos enseña, como hay que abrazar la propia cruz para ser discípulo del Señor. Es decir, nadie dijo nunca que ser cristiano fuera fácil. Si alguna vez te lo dijeron, te estafaron. Que te devuelvan la plata. Nadie dijo nunca que ser cristiano fuera fácil. Eso no es cierto. Eso no se cumple. Eso no es verdad. Entonces, lo que uno tiene que ver es como a lo largo de los siglos, hay persecuciones externas y enfermedades internas. Nuestra iglesia atraviesa los siglos en medio de persecuciones externas, debilidades internas, pero claro, no todo será malo. Entonces, ¿cuál es el elemento positivo? Fuerza del Espíritu, santos y santas. Entonces, desde un punto de vista cristiano, y esta es la segunda idea, desde un punto de vista cristiano, la historia de la iglesia es una colección de qué? Es una colección de cuatro cosas. La historia de la iglesia a lo largo de los siglos, en los 20 siglos que llevamos y lo que falte, son cuatro cosas. Persecuciones externas, enfermedades internas, luego, abundancia del Espíritu, santos y santas. Esa es la historia de la iglesia. Si tú miras en el siglo XIX, persecuciones, enfermedades, efusión del Espíritu, santos y santas. Entonces, si tú miras en el siglo XIX, cuando surge el protestantismo, persecuciones externas, enfermedades internas, gracia del Espíritu, santos y santas. Entonces, si tú miras en el siglo XIX, si tú miras en el siglo XIX, siempre ha sido lo mismo. Entonces, podemos decir que ese es el menú, ese es el menú que uno puede esperar. Uno ya sabe qué es lo que le espera. Persecuciones externas, enfermedades internas, gracia del Espíritu, y la parte de santos y santas, esa es la que nos toca a nosotros. Entonces, ¿dónde están los santos y santas? Los estoy viendo ahora. ¿Y dónde está la gracia del Espíritu? Está en esa experiencia que ustedes y muchas otras personas tienen. Ese es el menú. Entonces, llevamos dos frases, dos pensamientos. Primero, que el caminar de la iglesia ha sido siempre un camino penoso, un camino de cruz. Y luego hemos visto que ese caminar, ampliando esa idea, siempre tiene persecución externa, enfermedad interna, gracia del Espíritu, santos y santas. Eso es lo que siempre tenemos. Entonces, ¿cómo aprende uno a vivir su fe en cada época? No nos va a faltar la gracia del Espíritu. Podemos pedirla más y más, pero no nos va a faltar. Dios va a despertar santos y santas. Estamos convencidos de eso. Y yo personalmente creo que entre ustedes y los hijos de ustedes, Dios seguramente está pensando santos y santos grandes para Bolivia y para América Latina. Pero a uno lo que sí le toca, y esta es la parte que quiero subrayar, a uno lo que sí le toca es ubicarse muy bien sobre cuáles son los ataques y cuáles son las enfermedades. Esa parte sí que hay que mirarla mucho. Esa parte sí hay que mirarla. Porque la gracia del Espíritu Santo no nos va a faltar. Es asunto sobre todo de orar, de buscar, de no desfallecer. Esa parte no va a faltar. Pero, lo que uno sí debe estudiar, lo que uno sí debe mirar, guiado por las palabras de Cristo, es los signos de los tiempos. Jesús nos dijo, ¿Cómo es que ustedes saben distinguir el clima? ¿Cómo es que ustedes saben cuándo va a ser calor? ¿Cuándo va a ser frío? ¿Cuándo va a llover? Ustedes saben distinguir el clima. Y no saben distinguir los signos de los tiempos. Cristo quiere que nosotros sepamos discernir los signos de los tiempos. Y discernir los signos de los tiempos, en buena parte es, darse cuenta, de cuáles son esos ataques exteriores, y cuáles son esas enfermedades interiores de la iglesia. Para quedarnos simplemente amargados, tristes y derrotados, no. Sino para ver, con la gracia del Espíritu, y con el liderazgo de los santos y de las santas, ver, ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la oportunidad? Así funciona la iglesia. Hay desafíos. El que no conoce al Señor, o el que está mediocre en su fe, simplemente se queda agarrándose la cabeza, y lamentándose, ¡Qué terrible! Oye, pero qué terrible esto. Pero, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero, ¿qué es esto? Pero, 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 ¿qué es esto, por favor? Y es lo único que hace. En cambio, el que tiene la gracia del Espíritu, disierne, lee, lee lo que está pasando, se da cuenta de lo que está pasando, y empieza a encontrar oportunidades en medio del campo de batalla. Esas oportunidades se las muestra la gracia del Espíritu. Y esas oportunidades las muestran los líderes del Espíritu, que se llaman los santos, y las santas. Entonces, en nuestras dos charlas anteriores, las que me han correspondido dentro de este hermoso retiro, hemos hablado de un santo, y de una santa. Santo Domingo, y Santa Catalina. Pero ahora toca el turno de ustedes. Alguien me preguntaba, ¿y ahora nos vas a hablar de otro santo? No, 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 no. Sí habría muchos santos para comentar. Incluso hubo personas que me hicieron lobby, hablamos de San Juan Bosco, me dijeron. Pero, sin embargo, yo, creo que en este momento necesitamos esa lectura de los signos de los tiempos. Entonces, la historia, gracias, la historia de la iglesia, ¿cómo es? La historia de la iglesia es, persecuciones afuera, enfermedades adentro, gracias al Espíritu, santos y santas. ¿Y qué es lo que hace la gracia del Espíritu? Que tú no te quedes solamente, lamentándote y diciendo, ¿pero qué es esto? Pero, ¿pero cómo? ¿Pero cómo así? Además de quejarte y además de decir, ¿pero cómo así? Hay que hacer algo. Y eso es lo maravilloso de un San Maximiliano María Colbe. Ustedes conocen la historia de él, el santo de Auschwitz, el que se ofreció para reemplazar a un preso, para morir de una manera espantosa, puede decirse que escogió el martirio. que es lo maravilloso de los santos que aun en las condiciones más terribles ven oportunidades eso te lo da el Espíritu Santo pero para eso necesitamos leer leer los signos de los tiempos darnos cuenta que es lo que estamos viviendo darnos cuenta que es lo que está sucediendo eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios ya ustedes se imaginarán entonces cual es el resto de esta predicación vamos a hacer una lectura de signos de los tiempos la mayor parte de lo que vamos a decir tiene que ver con los ataques exteriores y una partecita tiene que ver con lo que está pasando también dentro de la iglesia la verdad es que mucho de lo que está pasando dentro de la iglesia es simplemente que nosotros empezando por los sacerdotes también nos contaminamos nos contaminamos del demonio del mundo y de la carne el Papa Francisco varias veces ha hablado de la mundanización que pasa cuando un sacerdote se mundaniza que pasa cuando un sacerdote se llena de los criterios de este mundo que ya no predica el Evangelio ya predicará otra cosa por ejemplo se dedica a predicar simplemente que se yo superación personal logra tus metas pasala bien pero el Evangelio es mucho más que eso entonces vamos a hacer una lectura de signos de los tiempos son siete puntos por eso les he pedido que ustedes tengan listos sus apuntes porque vamos a mencionar siete realidades que nos están marcando el conjunto de esas siete realidades a veces lo llamamos nuevo orden mundial la razón por la que la llamamos así es porque nos damos cuenta de que es algo que sucede no solamente en este país ni solamente en Argentina ni solamente Brasil ni solamente Colombia o Panamá o México es algo que sucede en todas partes ¿quién está detrás de eso? ¿quién hace que sucedan las mismas cosas o muy parecidas en todas partes? ¿quién está detrás produciendo las mismas leyes en todas partes? es difícil saberlo sabemos que hay asociaciones como por ejemplo la masonería que está muy presente en Santa Cruz y que está secuestrando las mentes de muchos de los más brillantes empresarios y líderes aquí en Santa Cruz porque se presenta como una sociedad humanitaria como una especie de fraternidad para que tú crezcas y tengas contactos y entonces hay mucho católico iluso mucho católico ingenuo que está entrando en el tema de la masonería en Santa Cruz y en otras partes y entonces ellos dicen no, yo ahí estoy no más por contactos estoy nada más por tener amigos nada más por un asunto de networking y te lo dicen en inglés para ver si entiendes networking o sea, estoy haciendo redes estoy haciendo contactos sabemos que la masonería es una organización transnacional sabemos que la masonería tiene muchísimo poder sabemos que la masonería está interesada en debilitar calumniar difamar como cuanto sea posible a la iglesia católica o sea que la masonería debe tener que ver con esto pero hasta dónde hasta qué punto de qué manera es muy difícil saberlo lo cierto es que cada vez tiene más poder en distintos ámbitos de las entidades públicas y privadas en un lugar como Santa Cruz de la Sierra Bolivia otra persona que sabemos que tenemos bastante certeza de que está apoyando todos estos siete elementos que vamos a mencionar es un multimillonario de origen húngaro que expresamente ha mostrado todo el tiempo ha mostrado el deseo de implantar cosas como el aborto el llamado matrimonio igualitario y otras cosas en muchos puntos ese señor por favor escriban su nombre es conocido internacionalmente tiene un poco más de 80 años de edad su fortuna es de varios miles de millones de dólares probablemente ese señor puede tener algo así como una fortuna de 40 mil millones de dólares o un poco más es muchísimo dinero y él utiliza mucho de su dinero para apoyar una cosa que se llama la Fundación Sociedad Abierta la Open Society Foundation aunque eso tiene otros nombres pero lo importante es el nombre de él él se llama Jorge George George Soros S-O-R-O-S uno sabe que George Soros está apoyando todo este sistema quiere decir que George Soros es el gran poder algo así como el que está detrás de todo esto haciendo todo el plan maestro para que sucedan todas estas cosas no lo sabemos realmente tenemos más o menos noticia con respecto a la masonería y con respecto a Soros hay otra industria una industria muy poderosa de abortos que tiene muchísima fuerza y que se sabe que mete millones de dólares allí donde está el tema del aborto y otros temas parecidos eso se llama Planned Planned Parenthood Planned se escribe P-L-A-N-N-E-D Planned Parenthood P-A-R-E-N-T-H-O-O-D luego lo puedes escribir mejor Planned Parenthood es la industria de aborto más potente que tiene Estados Unidos y realmente apoya muchísimo todo lo que sea aborto en otros países o sea claramente Planned Parenthood está conectado con eso y hay muchas personas por ejemplo de la fundación Rockefeller y grandes políticos norteamericanos entre los cuales destacan Barack Obama y Hillary Clinton los líderes actuales del partido demócrata en Estados Unidos son personas que tienen mucho dinero en ese tipo de industrias y en exportar el aborto o sea que parece que esas personas también están involucradas en esto que llamamos nuevo orden mundial el caso de Hillary Clinton es particularmente notorio porque esta señora en su campaña decía hay que quitarle poder hay que quitarle poder a la religión hay que sacar a la religión de la sociedad o sea es evidente que ella tiene eso y es evidente que Planned Parenthood según algunas cifras que hemos podido saber inyectó por lo menos 5 millones de dólares en la campaña pro aborto en Argentina o sea que sabemos pedacitos de quien está detrás del nuevo orden mundial pero no tenemos todo el mapa completo y probablemente nunca lo vamos a tener porque ustedes saben que una de las habilidades de la serpiente para poder atacar a gusto es esconderse o sea que mi principal obsesión en este momento no es presentarles a ustedes los datos actualizados como si yo fuera que se yo la CIA o quien sabe que y que yo si tengo todos los datos y todo el mapa de los poderes oscuros que están tratando de atacar a la fe a la iglesia y a la familia yo no tengo ese mapa les advierto estas cosas les presento estos nombres se los repito Fundación Rockefeller cúpula del partido demócrata en Estados Unidos Planned Parenthood George Soros masonería les he dado esos nombres para que cuando a usted le llegue algo de eso cuando usted oiga algo de eso usted tenga idea de por donde van las cosas pero no sabemos si esa es la cúpula del poder no sabemos si ellos están muy articulados o simplemente les une la mala voluntad de destruir muchas cosas que son enemigos comunes para ellos eso no lo sabemos no tenemos idea y lo más probable es que los los verdaderamente poderosos los realmente poderosos no salgan a la luz tan fácilmente quiero destacar una cosa antes de empezar nuestra lista de los siete las siete características del nuevo orden mundial quiero destacar una cosa importante y es que este no es un asunto de política la gente cree que este es un asunto de derechas o un asunto de izquierdas y la verdad en un país como Estados Unidos es muy notoria la diferencia entre demócratas y republicanos en algunas cosas así por ejemplo uno ve que los demócratas siempre tienen como consigna necesitamos exportar el aborto eso está claro pero esto está por encima de la política pueden agregar a su lista la ONU esto no lo digo yo yo lo puedo decir aquí en público en primer lugar porque confío en Jesucristo y le pido que me proteja y que los proteja a ustedes pero es que además hay otras personas que lo han dicho también en público tal vez la voz más alta en la iglesia que ha hablado claramente sobre este tema es un cardenal africano que estuvo en la congregación para el culto divino el cardenal Sará el cardenal Sará S-A-R-A-H es el apellido de él es un hombre muy muy valioso lo que ustedes lean de él sobre liturgia sobre teología sobre sacerdocio es muy bueno muy bueno S-A-R-A-H por favor conozcan de él ayer decíamos por favor oigan estudien lean lean otras cosas limite por favor videos de gatos 10 minutos al día no más no más no importa que simpáticos estén los gatos no más de 10 minutos videos de danzas y coreografías no más de 6 minutos al día no más o sea empiece usted a limitar ese tipo de cosas porque es necesario que usted se documente es necesario que usted se forme entonces la ONU evidentemente la ONU está en esto el Fondo Monetario Internacional claramente está en esto ustedes ven como los países africanos de una manera descarada los países africanos son extorsionados ustedes tienen que hacer esto ustedes tienen que aprobar estas leyes o si no no hay dinero para ustedes el Fondo Monetario Internacional es terrible el Fondo Monetario Internacional evidentemente ha metido sus intereses en las discusiones morales y políticas en Argentina no puede ser casualidad que mientras estaba todo este debate candente que ustedes vieron muy de cerca aquí mientras estaba todo el debate candente del aborto en Argentina se estaba gestionando también un préstamo de una suma absolutamente fabulosa yo no sé cuánto era pero es algo así como 500 billones de dólares una cosa o sea son cifras que a mí me rebasan la cabeza completamente el Fondo Monetario Internacional estaba negociando ese préstamo con Argentina en la misma época en la que se hacía la discusión del aborto por favor hay que poner dos y dos juntos y ver que dos y dos son cuatro ¿no? entonces mira todas las instituciones que conocemos Fondo Monetario mira hay una institución que nació bastante sana bastante sana incluso la iglesia católica tuvo que ver en ella esa institución se llama Amnistía Internacional Amnistía Internacional sigue haciendo cosas interesantes ayudando a la liberación de presos políticos pero en este momento Amnistía Internacional dedica una gran cantidad de sus fuerzas a el aborto y la propagación de los llamados derechos reproductivos de la mujer en distintos lugares lo que ustedes vean de la ONU lo que ustedes vean de Amnistía Internacional Fondo Monetario Cúpula del Partido Demócrata Fundación Rockefeller Plan Parenthood la lista es larga es muy larga la masonería toda esa lista tiene que ver con esto que llamamos Nuevo Orden Mundial y eso está por encima de los partidos políticos salvo excepciones como lo que sucede en Estados Unidos pero ustedes tampoco vayan a creer que todos los republicanos son completamente pro vida pro familia a favor de la familia quiero decir en Estados Unidos eso tampoco es cierto recientemente Cuba acaba de dar el paso y en la misma línea iba o va o sigue Bolivia y otros países supuestamente con gobiernos de izquierda esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha a estas alturas este es un asunto que está por encima de los partidos y la verdad es que nuestros presidentes sean de derecha sean de izquierda o sean de centro o como se quieran presentar la gran mayoría de nuestros gobernantes están bajo las pezuñas de esto que llamamos Nuevo Orden Mundial o sea realmente quien gobierna nuestros países no es eso nosotros vimos como nuestro presidente nuestro último presidente estamos rogando mucho por el que ha llegado Iván Duque pero es evidente el Juan Manuel Santos es completamente claro completamente claro como a través de distintas negociaciones pues este hombre estaba vendido completamente a intereses que no eran los nuestros solo te doy una cifra que ya la he comentado otras veces y que es completamente pública en el documento en el larguísimo larguisísimo documento que se supone que servía para firmar la paz con la guerrilla aparecía más de 100 veces la ideología de género que tiene que ver la ideología de género con la paz con una guerrilla o sea claramente se trataba de utilizar una coyuntura y utilizar una palabra la palabra paz que es una palabra tan atractiva por supuesto y una palabra tan necesaria en Colombia evidentemente lo que se trataba era de utilizar la palabra paz para que la gente tuviera una respuesta emocional masiva y con esa respuesta emocional masiva aprobara un documento que estaba lleno de trampas y de mentiras y hasta el final Juan Manuel Santos se fue del poder el último día estaba todavía firmando decretos para abrirle más puertas al lobby LGBT y a otros que van a llegar a nuestro país o que ya están en nuestro país Colombia para hacer lo que se les dé la gana con los niños y los jóvenes porque esta es la otra consigna que hay que tener clara el gran objetivo son los hijos de ustedes por eso yo utilizo con alguna frecuencia para quienes me siguen en redes utilizo con alguna frecuencia el hashtag van por tus hijos porque el objetivo son los hijos de ustedes personas como yo o sea que soy yo para el nuevo orden mundial yo soy un ruido jarto yo soy un ruido molesto pero yo estoy al final de mi vida es claro a mi no me queda mucho tiempo la meta son los hijos de ustedes esa niña que está ahí esa es un objetivo es un objetivo militar y vamos a explicar en unos minutos porque los niños son el objetivo principal y porque son espantosa mente ingenuos los papás que creen que si yo me dedico simplemente aquí a querer a mi hijito yo quiero a mi hijito yo soy un buen papá yo no le doy mal ejemplo a mi papá a mi hijo digo yo no le doy mal ejemplo a mi hijo yo trato con cariño a mi hijo yo le doy lo mejor a mi hijo y ya mi hijo será un hombre de bien no tienes ni idea mi hermano no tienes ni idea lo que estás diciendo porque ese hijo tuyo no va a estar así en tus manos todo el tiempo tú tendrás que darlo a una escuela tú tendrás que darlo a un colegio y si ese colegio tiene que responder a un ministerio de educación y ese ministerio de educación dice que esta es la cartilla que hay que dar tu hijo tu hijito termina en esas además tu hijito y tu hijita ve televisión tu hijito y tu hijita se conecta al celular tu hijito y tu hijita tiene compañeros y compañeras entonces uno de los papeles importantes o sea esa fue la tarea que me tocó a mi en este retiro tal vez no es la más amable del mundo pero es la que me toca a mi procuro hacerla bien una de las tareas que me ha correspondido aquí es invitar a los papás a las mamás a que despierten 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 significa hoy te lo voy a decir con esta frase por si la quieres escribir hoy no basta ser un buen papá cuando la sociedad era relativamente católica bastaba con ser un buen papá yo soy un buen papá yo le doy buen ejemplo a mis hijos yo no ando por allá en borracheras en desorden en vicios yo soy un hombre que es de la casa al trabajo del trabajo a la casa cuando salgo salgo con mi señora con mis hijos yo estoy portándome bien todo está bajo control todo está bajo control tu no te das cuenta quienes controlan muchas otras cosas o sea tú eres una de las puertas o sea me perdonan papás me perdonan mamás pero tú eres una de las puertas y tú eres una de las autoridades para tu hijo una una de las autoridades a medida que tus hijos van creciendo y van teniendo sus propias redes sociales luego tú empiezas a darte cuenta de a quienes están siguiendo ellos y ahí es cuando te das cuenta que ellos si tienen otras puertas que tú eres solamente una entonces ahí es donde necesitamos estructuras mucho más fuertes estructuras mucho más fuertes comunidades mucho más fuertes es decir si esto que ustedes tienen lo podemos llamar Betania 2 de lo que yo más o menos conozco la historia de ustedes habría un Betania 1 una especie como de reces una cosa que sucedió si esto lo llamamos Betania 2 no sé si la numeración sea la mejor yo en todo caso les invito a que pasen a ser Betania 3 o sea esto se necesita un salto cualitativo y ese salto cualitativo significa conexiones reales y acción social real para proteger a los hijos y eso no lo está haciendo nadie porque los papitos que creen no yo simplemente yo no hago sino amar a mis hijos yo vivo para mis hijos yo no estoy metido en desórdenes yo simplemente estoy con mis hijitos yo no me meto con nadie tú no te metes con nadie pero todos se meten contigo y todos se meten con tus hijos por favor humildad papás mamás la frase que hay que escribir es yo soy solo una puerta una puerta para mis hijos claro a la edad en la que está esa hermosa criatura que responde al nombre de Emma esa hermosa criaturita a esa edad en la que ella se encuentra realmente solo hay una o dos personas que tienen gran impacto en la vida de ella y esas dos personas son ese orgulloso papá esa hermosa mamá esas dos puertas son las puertas para el mundo de Emma muy pronto eso cambia muy pronto a partir del jardín infantil la cosa cambia y luego viene que el colegio y luego viene que los medios de comunicación y luego vienen los amigos las amigas las fiestas los paseos los líderes los profesores por otra parte tampoco podemos volvernos una burbuja tampoco podemos volvernos una secta tampoco podemos encerrarnos simplemente y que no vean no conozcan no prueben no se puede entonces necesitamos estructuras sumamente robustas y si ustedes me preguntan a mi que no me lo han preguntado si ustedes me preguntan a mi cuál es el reto o uno de los retos principales para el directorio que será elegido en este retiro para Betania uno de los retos grandes es cómo se pueden consolidar estructuras que representen una defensa real de niños y jóvenes estructuras de defensa estructuras de defensa que quiere decir quiere decir que si un colegio quiere imponer algo que va en contra de la moral que tú sabes que es correcta que puedes hacer tú tú como persona no vas a poder hacer nada tú como persona no puedes tienes que estar unido a algo tienes que formar algo y ese algo tiene que ser muy fuerte muy fuerte que está formando Betania cuál es la presencia social de Betania cuál es la presencia social o sea en el momento en el que ustedes empiecen a ver que no sé si ya haya sucedido en el momento en el momento en el que ustedes empiecen a ver que empiezan a secuestrarles la mentes las mentes a sus hijos en ese momento ustedes que pueden hacer real real por supuesto yo sé que es real la oración y siempre tenemos que orar pero en el plano de la interacción social que pueden hacer ustedes entonces me parece muy importante que el directorio que sea elegido tenga plena conciencia de eso a mi nadie me está preguntando si debo decir esto pero como no me lo como no me dijeron que lo dijera pero tampoco me dijeron que lo callara el directorio tiene que asumir esto el directorio tiene que asumir esto que tipo de estructuras reales podemos utilizar para empezarnos a defender en caso de porque para allá va todo esto y las barricadas las defensas tradicionales están cayendo ustedes saben que hay serios proyectos de ley que yo sepa en España en Francia en Argentina hay serios proyectos de ley para derribar la objeción de conciencia hasta ahora la gente creía no yo pues pongo objeción de conciencia yo soy médico pero yo no hago abortos por objeción de conciencia esos quieren acabarlo esos quieren acabarlo entonces ¿cuál es la defensa de ustedes? de ustedes yo voy de para abajo de para abajo yo ya empecé mi declive claro hay otros que van más adelante yo ya empecé mi declive el tema son ustedes mi preocupación son ustedes y son los hijos de ustedes y fíjate como muchos jóvenes están sintiendo que esto es tan real que no quieren tener hijos están sintiendo que el futuro está tan dramático que no quieren tener hijos gracias a Dios hay otras parejas que si quieren tener hijos y que nos alegran este mundo con sus hijos bendito sea el Señor pero hay muchos que no quieren tener hijos que simplemente quieren conservar su cuerpecito bonito y pasarse la vida probando nuevos restaurantes probando nuevas vacaciones teniendo reuniones bonitas queriéndose mucho dándose abracitos y quieren pasar la vida así el directorio que sea elegido tendrá que afrontar eso que hacemos como empezamos a trabajar estructuras es posible que yo sea un ignorante seguramente lo soy y es posible que ya haya gente que esté trabajando ese tipo de cosas aquí en Santa Cruz yo por lo menos no conozco eso gente que esté trabajando estructuras serias de defensa de defensa en España hace unos años se dieron cuenta de que los problemas legales nadie los iba a defender los problemas legales que van en contra de la iglesia entonces hicieron una asociación de abogados cristianos esa asociación de abogados cristianos está logrando algunas cosas porque si no nadie nadie defiende o sea ellos se dieron cuenta hay que hacer una asociación y hay que darle una determinada consistencia pero el ataque es bravo el ataque es muy duro hay una plataforma que se llama Asteoír Asteoír es una plataforma que ha defendido muchos de estos temas el gobierno socialista el partido socialista obrero español alias PSOE el partido socialista español quiere disolver a Asteoír o sea esa es la guerra esa es la guerra eso se llama guerra tu formas una asociación Asteoír es una asociación que trata de hacer visibles muchos de estos problemas y entonces que pasa pues pasa que el gobierno de Pedro Sánchez el actual presidente del gobierno de España ya quiere disolver quiere quitar lo que se llama la utilidad pública resulta que en España si tú tienes una asociación de ánimo sin ánimo de lucro y esa asociación no tiene utilidad pública te quitan la licencia de funcionamiento entonces ya no puedes recibir dinero entonces ya no puedes trabajar entonces te han destruido esa es la guerra que hay en este momento con Asteoír en España quiere decir que Asteoír es la última maravilla no hay cuestionamientos también sobre esa asociación pero lo que te quiero decir es que ese es el nivel de impacto que esto tiene entonces yo hago una pregunta que estamos esperando para empezar la consolidación de esta clase de defensas o sea vamos a esperar a que el día que tú veas que ya no hay nada que hacer el día que tú veas lo que les pasó a los papás en el norte de Alemania lo que les pasó a los papás en Canadá lo que les pasó a los papás en Noruega oiga yo yo es que no quería que le enseñaran eso a mi hijo ese es el currículum aprobado por el ministerio si usted no admite esto usted pierde la custodia de sus hijos pero como me va a la cárcel señor y pierde de todas maneras la custodia de sus hijos usted quiere esperar a que eso suceda aquí entonces ese es el trabajo yo sé que este no es el tema más amable para un retiro espiritual pero ustedes son una comunidad grande ustedes tienen una historia ustedes muchos de ustedes son profesionales son gente inteligente ustedes son líderes si yo no les hablo de ustedes a quien reúno yo aquí en Santa Cruz para hablar de esto ustedes son la gente con la que yo tengo que hablar de esto ustedes son la gente con la que yo tengo que hablar para que ustedes se consoliden y aprendan a defender lo suyo porque nadie más lo va a defender nadie más espero que si haya otras defensas pero honradamente no hay muchos que se le metan a esto ¿por qué? por una razón muy sencilla porque somos muy egoístas y muy cómodos todos y como somos muy egoístas la gente sigue pensando si yo me porto bien con mi esposa si yo me porto bien con mis hijos todo tiene que salir bien error brutal tú puedes ser un buen papá tú puedes ser un buen esposo y te quitan tus hijos eso se llama Noruega eso se llama Canadá o sea que hoy no basta con ser buen papá con ser buena mamá con ser buen esposo hay un paso más que se necesita ese paso ¿cuál es? ese paso es crear lazos crear asociación crear conexión con otras personas para defender juntos los mismos derechos y ese paso muy pocas personas lo están dando después de semejante introducción tenemos que mencionar nuestros siete puntos el primer punto se llama Neomarxismo vamos a explicar que es el Neomarxismo para eso hay que explicar primero cual es un punto muy central del Marxismo el Marxismo es un método de cambio de la sociedad un método que se basa en tomar fuerza de una clase social maltratada el Marxismo es un método para tomar la fuerza escondida en una clase social maltratada y utilizar esa fuerza para llegar al poder esa es la esencia del Marxismo y del Neomarxismo pero el Marxismo por supuesto el nombre viene de Carlos Marx pero el Marxismo tiene una característica y es que el Marxismo se basó fundamentalmente en el descontento y los maltratos de la clase pobre es decir de los proletarios el Marxismo se concentró en los pobres y en los proletarios o sea el Marxismo clásico cuando nace el Neomarxismo el Neomarxismo nace a partir de un socialista y comunista italiano llamado otros les darán otros datos yo les doy los que yo conozco llamado Antonio Gramsci apellido para que usted lo investigue en Wikipedia y en otras partes G R A M S C I Gramsci Antonio Gramsci fue un socialista y comunista italiano que se dio cuenta de algo bastante elemental pero muy importante de bastante trascendencia Gramsci se dio cuenta que si nosotros nos concentramos solamente en la desigualdad económica como fuerza de cambio en la sociedad hay muchas sociedades donde eso no va a funcionar porque para que el marxismo tome fuerza es necesario que haya masa crítica algún día espero hacer una predicación sobre el tema de masa crítica que es un tema fascinante en sociedad en ciencia y en muchas otras cosas en espiritualidad también en buena parte un proceso de conversión es un proceso de llegar a masa crítica entonces que pasa que para que el socialismo funcione para que el comunismo tome fuerza es necesario llegar a una masa crítica y en que consiste la masa crítica tiene que haber una desigualdad bastante fuerte bastante permanente bastante dolorosa entre los ricos y los pobres en todos los países hay desigualdades pero no todas las desigualdades llegan al punto de masa crítica entonces la masa crítica cuando se produce la masa crítica se produce cuando una gran cantidad de personas están tan profundamente insatisfechas que están dispuestas a sacrificar su comodidad y están dispuestas a sacrificar la seguridad que tienen así sea una seguridad tenue pero están dispuestos a sacrificarlo solo cuando un número muy grande de personas están dispuestas a sacrificar la seguridad que tienen se ha llegado al punto de masa crítica y ese es el momento en el que tiene la revolución francesa ese es el momento en el que tiene la revolución bolchevique de hace un poco más de 100 años ese es el momento en el que tiene los levantamientos contra Somoza en Nicaragua ese es el momento en el que surge el chavismo ese es el momento en el que Evo Morales se hace con el poder la gente está radicalmente no toda la gente nunca será toda la gente pero una gran cantidad de personas tienen tal fastidio con la corrupción y el egoísmo de la clase política hay tantas personas que están fastidiadas que entonces surge un mesías ese mesías se llama Evo Morales ese mesías se llama Hugo Chávez ese mesías se llama Fidel Castro ese mesías se llama Ortega surge un mesías y que es lo que hace ese mesías que es lo que hace ese Lenin en Rusia que es lo que hace ese Mao en China que es lo que hace ese Castro o en fin cada uno de ellos que es lo que hace lo que hace es capitalizar el descontento de aquellos que masivamente se sienten traicionados y se sienten manoseados y se sienten usados lo que hace es capitalizar el descontento de esa clase y a partir de ese descontento crear una fuerza de choque que derriba a los que están en el poder ese es el marxismo así funciona el marxismo por supuesto el siguiente paso una vez que se llega al poder es jamás soltar el poder jamás por favor que nadie se haga ilusiones en Bolivia que nadie se haga ilusiones el plan de ellos es jamás soltar el poder que es posible que le salga mal es posible es posible que se logre no conozco los detalles de la política interna de Bolivia es posible que lo logren pero si lo logran no va a ser fácil y eso lo saben ustedes exactamente lo mismo del chavismo en Venezuela exactamente lo mismo una vez que se sube eso es muy difícil muy muy difícil porque el propósito de ellos no es la redención de nadie el propósito de ellos es llegar ellos al poder y desde el poder manejar todo todo significa economía medios de comunicación leyes poder legislativo poder judicial todo todo absolutamente todo entonces el marxismo tiene esa aspiración pero donde no hay masa crítica por cuenta de la economía que hay que hacer es ahí donde entra la inteligencia de Antonio Gramsci y Gramsci dice pues si no se puede con los pobres si hay otros sectores de la población que están maltratados entonces que fue lo que hizo Gramsci detrás de Gramsci otras personas lo que hizo Gramsci fue sacar esta conclusión mira no siempre se va a lograr con los pobres no siempre entonces hay que apelar a que hay que apelar a otros sectores que tengan las mismas características de lo que eran los pobres para Marx lo que eran los pobres para Marx que es sector amplio de la sociedad que ha sido maltratado históricamente bueno entonces miremos cuáles otros sectores de la sociedad han sido maltratados históricamente esos otros sectores de la sociedad son los transexuales los homosexuales las mujeres los indígenas o sea vamos a ir a esos sectores entonces por qué por ejemplo el gobierno de Evo Morales todo el tiempo tiene que estar apelando a una raíz indígena yo no sé ni en qué cree él pero por qué tiene que apelar todo el tiempo a una raíz indígena porque es muy importante captar ese sector de la población que seguramente se siente históricamente maltratado en otros países ese truco indígena o indigenista no funciona en mi país por ejemplo la población indígena es porcentualmente muy baja no funciona entonces qué hay que hacer en Colombia entonces en Colombia hay que apelar al maltrato a la mujer qué es lo que se hace con la mujer en estos casos qué es lo que se busca con la mujer oh vamos a luchar por los derechos de la mujer me suena exactamente igual al marxismo vamos a luchar por los derechos de los proletarios cómo termina el libro del capital de Carlos Marx proletarios del mundo unidos entonces el feminismo es un ejemplo del neomarxismo el feminismo el feminismo qué es el feminismo es tomar un nuevo sector de la población siguiendo las instrucciones de Gramsci tomar un nuevo sector de la población y a ese sector en este caso el sector de las mujeres decirles muchachas mujeres ustedes han sido maltratadas siempre las han maltratado siempre las han oprimido es el momento de que la mujer se levante es el momento para que la mujer sea dueña de su destino es el momento para que la mujer es exactamente lo mismo del marxismo eso se llama neomarxismo ¿cuáles son los protagonistas de este lenguaje neomarxista en la actualidad? pues fundamentalmente está en el feminismo y está en el mundo LGBT ¿cómo se nota que realmente no les interesa la mujer sino les interesa su agenda política? es muy fácil de demostrar tenemos datos muy recientes aquí de Argentina cuando se habló del aborto decía ¿cuántas mujeres cuántas cuántas mujeres mueren en los abortos ilegales? y resulta que tú examinas las mujeres que mueren por problemas de desnutrición en Argentina y son muchísimas más que las que mueren en abortos ilegales pero resulta que eso no da votos eso no tiene fuerza o sea que el neomarxismo siempre utiliza un sector de la población para victimizarlo y para llenarlo de odio el odio es muy importante muy muy importante el marxismo funciona con un motor que se llama odio y eso es lo primero que hace todo marxista porque esa es la manera esa es la manera de asegurar sus amigos la manera de tener amigos la manera que escogió Hugo Chávez para tener amigos fue desde el momento en el que se subió al poder tomar el micrófono y repetir miles y miles de veces que los enemigos eran los ricos los enemigos eran los ricos los enemigos eran los ricos mientras él empezaba a repartir subsidios y regalos a una cierta clase social por supuesto esa clase social se volvió absolutamente incondicional de Hugo Chávez y del chavismo o sea que esta es la esta es la metodología este es el estilo y que pasa que es una cosa muy chistosa que pasa cuando una mujer se siente muy feliz de ser mujer y no se siente metida dentro de la agenda del feminismo que pasa cuando una mujer dice hey a mi eso no me convence pues hay que excluirla por hereje entonces por ejemplo hace poco sucedió eso dentro del mismo movimiento feminista allá en Argentina una de esas líderes quedó embarazada y entonces claro la lógica era abortarse dijo y ella dijo no no lo voy a tener oye le cayeron encima a todas las otras feministas porque la manera de proclamar que tú eres feminista es que tú te deshaces del bebé cuando se te de la puerca gana porque si tú no eres dueña de tu vientre y si tú no eres capaz de gobernar y demandar sobre lo que está en tu vientre entonces que eres tú o sea que fíjate que el neomarxismo siempre tiene una dogmática y una dogmática sumamente fuerte es la misma estructura del movimiento LGBT hay una pareja de homosexuales hombres los de Dolce y Gabbana que son pues famosos mundialmente por su moda y por sus cosas y resulta que ellos por ejemplo proclamando que son homosexuales ellos dicen nosotros no estamos de acuerdo con la adopción de niños por parejas homosexuales ¡Ja! inmediatamente les cae la gestapo LGBT ¿cómo se les ocurre decir eso? porque hay una dogmática en ellos porque hay una disciplina dentro de un proceso que es esencialmente de consecución del poder esos datos ustedes los pueden verificar por favor por favor jóvenes y especialmente los más jóvenes investiguen todo lo que estoy diciendo no exagero nada no cambio nada investiguenlo dense cuenta lo que está sucediendo repito este es el momento de despertar pero no es el momento de tener miedo el neomarxismo tiene una gran influencia sobre todo tiene una gran influencia porque tiene otro truco que es especialmente perverso presentar las cosas como la defensa de los derechos de una minoría para imponirle obligaciones a la mayoría si yo fuera usted por ejemplo escribiría esa frase que le va a servir estrategia del neomarxismo es presentar cambios legales como si fueran defensa de una minoría cuando en realidad se trata de el cambio para una mayoría donde más se nota esto es en la población LGBT necesitamos tolerancia necesitamos respetar todas las orientaciones sexuales todas hay que respetarlas muchas personas de buena voluntad dicen oye si si al fin y al cabo porque hay que maltratar a esa gente pues si además que tanto serán dejarlos que lleven su vida o sea no se están metiendo conmigo esa frase es la frase ingenua del siglo y probablemente del milenio no se están metiendo conmigo ay dios espérate trato de serenarme un poco porque estas cosas a mi me ponen así un poco no no se está a ver espérate lo dijeron tú acabas de decir no se están metiendo conmigo fue la frase que dijiste no se están metiendo contigo eso es lo que tú dices y las leyes que se van a promulgar a partir de eso te afectarán a ti si o no afectarán a tus hijos si o no entonces que está pasando en algunos lugares de los más podridos en este momento España que es lo que está pasando tenemos que darle igualdad de derechos a todas las orientaciones sexuales hombre si realmente no es una población tan grande han sido muy maltratados todo el mundo se burla de ellos al fin y al cabo el amor es amor hay esos lemas el amor es amor de todas maneras ellos lo único que hacen es amarse su manera de amarse es esa o sea porque les hacemos tanto problema y eso lo apoya mucha gente incluso católica en una terrible ingenuidad que pasa después mira lo que pasa después se sacan las consecuencias puesto que puesto que toda orientación sexual es igualmente válida la educación sexual tiene que preparar a todos para todas las posibilidades porque si damos una orientación sexual una educación sexual que sea hetero entonces estamos creando nuevamente discriminación contra los homo entonces necesitamos que la educación sexual sea igual para todos entonces el hijo suyo tiene que aprender cuáles son los placeres del sexo anal para que él sepa cómo es que disfruta un homosexual para que él sepa que existe ese camino hey ya eso no me gusta too late demasiado tarde si vamos a respetar todas las orientaciones la educación sexual tiene que ser esa además si vamos a respetar todas las orientaciones quien tiene que estar en un jardín infantil en el jardín infantil no pueden estar solo mujeres que perpetúen el rol de la mujer mamá no pueden estar solo hombres que perpetúen el rol porque la perpetuación de roles es lo que mantiene la opresión entonces a los jardines infantiles deben ir los transexuales y cuando tú levantas la mano para decir oiga demasiado tarde demasiado tarde busquen en facebook una cosa que se llama Provida Miami y miren las fotos de lo que está pasando ya en Estados Unidos yo no me invento nada nada miren ustedes lo que está pasando ahí transexuales invitados a dar clases y dar talleres a los niños y las niñas entonces si esa fuera la situación se lo voy a poner bien dramático a una niña como esa le quedan unos pocos meses antes de empezar a ver esos espectáculos a esa niña le quedarían meses en otro país para empezar a ver eso esa es una estrategia del neomarxismo el neomarxismo toma el caso excepcional lo vuelve una ley y lo aplica a todos queda aplicado a todos yo procuro hablar con esta claridad entre otras razones porque no sé cuánto tiempo me quede porque la censura viene para todo esto a mí por ejemplo esto se va a publicar en youtube y a mí por ejemplo ya me han advertido en youtube varias veces se supone que este es lenguaje lo que yo estoy utilizando ahora se llama lenguaje odioso lenguaje discriminatorio lenguaje ofensivo o sea es ofensivo todo lo que no apruebe ese poder central ese nuevo orden mundial todo lo que no vaya por el nuevo orden mundial es ofensivo esa es la nueva censura y no se puede hablar de otra manera no hay manera de hablar solo puedes hablar así pero demasiado tarde hermano demasiado tarde usted estaba muy ocupado pensando que era un buen papá usted estaba muy ocupado pensando que era un buen esposo se le fue su hora ahora es demasiado tarde y ya es ley en finlandia ya tenemos el caso de pastores protestantes que estaban predicando dentro de una iglesia y dentro de una iglesia estaban hablando de estos temas sobre todo el tema homosexual es un tema que es intocable en muchas de esas culturas y ustedes saben que hay un pasaje donde san pablo dice lo que va a suceder con las personas que siguen en este tipo de perversiones y dice no era el reino de los cielos y entonces este pastor protestante estaba predicando a partir de ese tema en finlandia y allá le llega la policía y le dice usted se calla y usted tiene que pedir disculpas pero es que eso dice la biblia no importa quien lo diga su iglesia es un lugar público cualquier persona puede entrar a esta iglesia cualquier persona puede sentirse ofendida usted no puede ofender a nadie y ofender que significa hoy ofender significa contradecir esta betania preparando gente para esto ustedes están preparando para defenderse de esto este es de los países donde todavía puede suceder todavía se puede hablar en colombia también hay más un poquito más de restricción en colombia que aquí un poquito más pero esta esta es la realidad estas son las situaciones que estamos enfrentando y sobre todo esto es lo que viene ustedes notan en el tono de mi voz que la gran preocupación mía no es el hoy la gran preocupación mía es lo que viene y por lo tanto el directorio de betania debe preocuparse por entre tantas cosas bellas que hace betania porque no es que van a dedicar todas sus fuerzas solo a esto pero entre tantas cosas buenas que hacen ustedes tienen que unirse en esto la única manera de responder a esto es unir padres de familia docentes niños y directivas en los colegios si no se hacen asociaciones muy sólidas pero muy sólidas en este sentido es muy difícil porque esta gente va entrando en todo va entrando absolutamente en todo segundo elemento segundo elemento ya ese primero es bastante preocupante hay que ver que podemos hacer etcétera segundo elemento una segunda característica es la socialización de la adicción es decir conjunto de métodos que tienen por objetivo que seamos adictos yo sé que esto suena a teorías de conspiración o sea es posible que algunos de ustedes digan oiga pero ese señor que desayuna no que le dieron que almuerzo le dieron puedo decir no hay ningún problema me dieron un majadito cuál es el problema majadito fue lo que yo almorcé el problema el problema no es de almuerzo el problema es de la realidad que hay detrás de esto se lo resumo en una frase nos quieren adictos ¿por qué nos quieren adictos? porque el adicto de tal manera está encadenado a su satisfacción que es incapaz de levantar la mirada para preocuparse por otros para saber quién lo gobierna o para crear redes de ayuda el adicto es el ideal de muchos gobiernos ya desde los romanos se utilizaba la expresión que es parecida a lo que ahora estoy diciendo pan y circo es decir mantengamos a la gente contenta mantengámoslo contentos ustedes saben que cuando los gobiernos tienen grandes problemas se inventan una guerra se inventan un enemigo o se inventan una fiesta es necesario mantener a la gente atontada es necesario mantener a la gente distraída cuando tú estás pasando tres horas al día en tu chat cuando tú estás pasando tres horas al día o más horas al día viendo tus videos de distracción no es que esté malo distraerse me refiero a lo que es comportamiento adictivo cuando tú estás pasando tantas horas al día en esa especie de distracción o en tu licor o en tu casino o en tu alcohol o en tu pornografía cuando tú eres adicto eres muy fácil de gobernar muy fácil los adictos son fáciles de gobernar por eso en muchos países lo comentábamos precisamente en el almuerzo por eso en muchos países no luchan contra la adicción simplemente le dan un lugar y ya entonces Suiza fue el primer país donde eso empezó otro que ya lo tiene se llama Australia tú eres cocainómano no vamos a curarte tu adicción a la cocaína vamos a llevarte a un lugar donde el gobierno te dará tu dosis de cocaína y ahí serás un zombie hasta que un día te mueras y te acabaste y ya estuvo entonces a los poderes de este mundo le sirve que nosotros seamos adictos y por eso ustedes se dan cuenta que por una parte y por otra intentan que uno sea adicto ¿estaba funcionando eso? sí una de las cifras más preocupantes es el caso de la pornografía y las mujeres triste y vergonzosamente para el sexo masculino la pornografía en sus diversas formas ha tenido gran impacto ha invadido el corazón y la mente de muchísimos hombres hace mucho tiempo normalmente las mujeres no tenían ese tipo de interés el interés de las mujeres por la pornografía solía mantenerse muy debajo del 10% es decir más de un 90% de las mujeres no manifestaban ningún interés por buscar eso pero año tras año las cifras de consumo de pornografía por parte de mujeres han ido aumentando 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 distintas clases de pornografía es decir ¿qué pornografía ven las mujeres? eso no es lo importante aquí el hecho es que sí ha ido aumentando ha ido creciendo hace unos años me encontré con un dato que también repito con frecuencia en el Reino Unido se propuso una ley para para que si una persona quería conectarse a internet y quería ver pornografía cualquier tipo de pornografía tenía que decir expresamente al gobierno yo quiero ver pornografía o sea una especie de control sobre todo por el tema de menores de edad y esta clase de cosas lo que a mí me asombra ese proyecto de ley ¿sabe qué es? lo que me asombra es descubrir que cualquier gobierno cualquiera por ejemplo el de Inglaterra o el del Reino Unido cualquier gobierno podría cerrar la llave de la pornografía el día que quisiera porque esa ley ¿en qué se basaba? se basaba en el hecho de que internet llega a los países a través de lo que se llaman meganodos o supernodos un país tiene uno dos o a veces más meganodos dependiendo de la población el número de personas que se estima que se van a conectar hace unos años Colombia tenía tres meganodos creo que eso ha aumentado un meganodo de esos es el que luego va a dar a los proveedores proveedores como Claro como Movistar y esos proveedores son los que venden el servicio al cliente final así funciona internet pero la manera como entra internet a un país es a través de meganodos y ese cable grueso metafóricamente hablando que llega al país trae todo todo ahí están todos los chats se supone que encriptados nos dice Whatsapp ahí están todos los chats ahí están todas las páginas ahí está todo o sea los gobiernos el gobierno que quisiera podría ahí cerrar la llave ellos no quieren cerrar la llave ellos quieren que haya más y más mujeres adictas ¿por qué? ¿por qué la adicción es tan fuerte? porque una persona adicta está políticamente muerta una persona adicta está socialmente muerta o por lo menos su nivel de impacto es mínimo efectivamente cuando una persona está obsesionada por el próximo orgasmo cuando una persona está obsesionada por dónde voy a conseguir la próxima pareja cuando una persona está obsesionada por cuál es la próxima experiencia sexual que voy a tener esa persona obsesionada por eso es exactamente igual que el que está pensando dónde me meto la próxima borrachera o dónde consigo el próximo cacho de marihuana o dónde consigo el próximo casino o etcétera son personas fáciles de gobernar entonces ahí tenemos un segundo elemento que es bien preocupante ese segundo elemento se llama adicciones tercer elemento tercer elemento que debemos mencionar proviene de una época que se llamaba la modernidad y se llama racionalismo por favor tengan clara la diferencia entre racionalidad que es el uso de la razón y que es un don de Dios y racionalismo el racionalismo y pueden poner un guión racionalismo guión cientificismo el racionalismo es una inflamación de la razón el cientificismo es una inflamación de la ciencia el racionalismo consiste en que lo que yo no pueda entender lo que no me puedan explicar no forma parte de la realidad el cientificismo es lo mismo pero con la ciencia es todavía más limitado que el racionalismo racionalismo y cientificismo se inyectan en grandes cantidades especialmente en las universidades el lugar de la sociedad donde se produce la mayor y más acelerada pérdida de fe se llama universidad y que es lo que les dan en la universidad lo que les dan en la universidad es la idea de que el mundo el ser humano la solución de los problemas la historia la vida todo se puede explicar y todo se puede resolver a base de razón y a base de ciencia no se necesita ninguna otra cosa así se puede resolver todo por supuesto el racionalismo y el cientificismo cumplen un gran papel en esto que llamamos nuevo orden mundial porque hace que nosotros seamos adoradores de la ciencia y hace o quiere que nosotros seamos adoradores de la ciencia y quiere que nosotros nos desconectemos de toda práctica de fe y las dos cosas son muy importantes la adoración de la ciencia hace que nos metan una gran cantidad de goles hay un par de sexólogos que fueron muy famosos en Estados Unidos uno de ellos con K Kinsey Kinsey siempre trabajaban eran dos dos sexólogos y estos dos sexólogos empezaron a publicar estudios sobre cómo funcionaba la sexualidad humana estudios que siempre resultan muy apasionantes porque el tema del sexo es un tema que a todos nos toca porque todos somos seres sexuados y porque los placeres del sexo son supremamente intensos entonces las palabras de este Kinsey los estudios de este Kinsey y de otras personas llegaron a tener una tremenda influencia porque eran voz de ciencia entonces se lo voy a decir de esta manera para sus apuntes usted puede escribir lo siguiente la ciencia ha creado un nuevo sacerdocio entonces lo que diga el científico esa es la nueva palabra de Dios y entonces por ejemplo Kinsey sacaron Kinsey y su asocio o socia sacaron un estudio en el que decían que cerca del 10% de las personas tenían tendencias homosexuales y desde ese momento nadie cuestionó esa cifra y todavía hace 5 años me llegó a mí un powerpoint que decía si la humanidad quedara reducida a 100 personas 10 serían homosexuales o sea el 10% resulta que esa cifra fue absolutamente inventada esa era una cifra inventada es una cifra que fue falsa desde el número 1 desde el día número 1 con el aborto se ha hecho exactamente lo mismo nos presentan unas estadísticas y por el solo hecho de que son estadísticas ya aparecen palabras de un nuevo sacerdocio entonces las estadísticas dicen por ejemplo las estadísticas dicen que mueren cada minuto mueren 50 mujeres en Argentina oiga eso cada minuto 50 mujeres no sé cómo quedan mujeres en Argentina o sea me está oyendo o no me está oyendo 50 mujeres por minuto en Argentina por abortos ilegales que opina de eso 50 mujeres por minuto oiga y eso sale en las cámaras de la televisión nacional de Argentina en palabras de un transexual o una transexual no sé qué era entonces dice no yo sí estoy de acuerdo con que debe aprobarse porque es que están muriendo 50 mujeres por minuto entonces ¿sabes lo que pasa con la adoración de la ciencia? ¿sabes lo que pasa? lo que pasa con la adoración de la ciencia es que luego cualquier persona con una bata blanca es el nuevo sacerdote y esto vale por ejemplo para venderte un detergente ¿te has dado cuenta que cada vez que nos venden un detergente nos presentan una persona con bata blanca? esto contiene cloruro de pimpollo oh es cloruro de pimpollo claro el nuevo desodorante con cloruro de pimpollo hace que usted reciba entonces nos presentan un dibujito en donde el mal olor es derrotado por el cloruro de pimpollo pum 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 explota explota el mal olor pum 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 y la gente mira eso y sale a comprar desodorante con cloruro de pimpollo eso se llama el nuevo sacerdocio ese es el nuevo sacerdocio el sacerdocio de la ciencia ahora bien la ciencia es algo bueno pero la idolatría de la ciencia no es buena y la gente está en esto además la idolatría de la ciencia ha tenido otro efecto pésimo que es el descarte de toda sabiduría que no pueda caber en un artículo científico indexado entonces un papá una mamá sabe o no sabe cosas los papás y las mamás saben demasiadas cosas los papás y las mamás saben muchísimo pero muchísimo y la sabiduría de un papá y la sabiduría de una mamá a veces le hace entender cosas como por ejemplo esto un papá o una mamá se dan cuenta de algo muy importante es muy distinta la psicología de los niños de la psicología de las niñas son muy distintos ah pero no hay estudios científicos que demuestran eso como quien dice no ha pasado por el nuevo sacerdocio mientras no pase por el nuevo sacerdocio no es palabra que valga es muy importante yo no sé que tipo de formación van a tener ustedes pero por favor exíjanle al nuevo directorio hay que prepararse en estos temas en estos temas hay que prepararse por ejemplo estos temas de cientificismo porque esto le está robando la fe a miles y miles de jóvenes y ahí si te lo puedo decir cada día en nuestros países miles de jóvenes están perdiendo la fe cada día y la pierden por esto por la idolatría de la ciencia bueno cuantos puntos llevamos esto va un poco lento pero estamos tratando de sintetizar llevamos cuantos el primero es el neomarxismo cierto el segundo punto son las adicciones el tercer punto es el tercer punto es que no el racionalismo guion cientificismo eso también tiene un gran impacto sobre nosotros un tremendo impacto sobre nosotros el cuarto elemento también tiene un guion lo señaló el papa benedicto se llama subjetivismo guion relativismo te voy a contar como es una persona infectada de este subjetivismo guion relativismo te lo voy a contar como es síntomas de la enfermedad esto es como cuando una persona le da herpeso cuando una persona le da sarampión que hay síntomas no síntomas iniciales de síntomas de que tú estás infectado es subjetivismo guion relativismo los síntomas son muy sencillos la persona termina toda discusión de esta manera esa es tu idea yo tengo la mía tú pensases yo pienso esto ya está acabó la discusión debería ponerse pena de muerte en Bolivia sí sí no no bueno tú tienes tu idea yo tengo la mía o sea el subjetivismo guion relativismo es la ideología que nos hace pensar que todas las opiniones son respetables por el hecho de que todas las personas son respetables esa definición yo la copiaría por ejemplo usted que ha estado hasta ahora en una actitud aplicada juiciosa ejemplar repito el subjetivismo es la ideología que pretende que todas las opiniones son igualmente respetables por el hecho de que todas las personas son respetables y es cierto que todas las personas son respetables toda persona tiene una dignidad humana toda persona merece respeto por el solo hecho de ser respeto pero una cosa es respetarte a ti y otra cosa es que todas tus ideas sean igualmente respetables que las ideas de otros entonces muchas veces cuando se entra en temas sobre todo temas morales temas éticos delicados la estrategia es esa cual es la estrategia la estrategia no es esa es tu idea eso es lo que tu piensas variaciones de esta estrategia ay mamá eso era en tu época mamá eso era por allá eso era el siglo pasado mamá ahora no no te quedes en la edad media evolucionar llegar al siglo veintiuno veintiuno mamá repetí después de mi veintiuno siglo veintiuno eso es puro subjetivismo porque uno le podría argumentar a esa persona que puede ser un muchacho puede ser una chica uno le podría decir mira cuéntame una cosa en el siglo trece era bueno robar no siglo veintiuno es bueno robar no entonces no me vengas con el sofisma temporal tonto de que ya no estamos en este siglo y que quiere decir eso no has demostrado nada nada es posible que haya cosas que antes no y ahora si es posible que haya cosas que antes si y ahora no pero eso tienes que demostrarlo eso no es que tú digas simplemente antes era una cosa y ahora es otra otro ejemplo de subjetivismo en el que caen multitud de jóvenes cuando digo multitud es multitud otro ejemplo de subjetivismo pero es que todo el mundo en mi clase es que todos mis amigos yo reconozco que hoy en día ser joven o sea yo miro por ejemplo estas jóvenes que me imagino que son personas recientes en la comunidad yo digo ustedes tienen que ser muy valientes muy valientes y realmente tenemos que pedir mucho espíritu santo para todos los que estamos aquí pero yo digo especialmente para los más recientes hay que pedir mucho espíritu santo porque a mí no me extrañaría que alguna de estas jovencitas hermosas que está aquí no me extrañaría que una jovencita de esas estuviera en la siguiente condición yo soy pro vida pero todas mis amigas son pro aborto eso es muy duro eso es muy duro sobre todo porque hay épocas en la vida en que uno siente que casi el único apoyo que tiene son sus amigos y cuando todos tus amigos tienen una convicción moral distinta de la tuya tratar de sostenerte tú wow es muy difícil y ahí es el momento donde entra simplemente el subjetivismo o sea el momento en el que tú prefieres no pensar el momento en el que en palabras de Catalina de Siena bendita sea su memoria tú solamente te dejas llevar ella llamaba eso el río hay momentos en que uno no quiere discutir con el río no quiere discutir o sea uno se cansa de ser el distinto uno se cansa de ser diferente uno se cansa de que le estén poniendo apodos uno se cansa de que lo excluyan de los chistes uno se cansa de que no lo inviten y uno trata de ser normal pero el normal en que consiste decir lo de los demás pensar lo de los demás reírse de los de los demás hacer lo que hacen los demás entonces ahí es donde uno se vuelve subjetivista ahí es donde uno se vuelve subjetivista y eso trae gravísimas consecuencias graves graves consecuencias por supuesto de ahí viene también el relativismo el relativismo está en eso pero hay una característica y es que esa misma persona relativista también tiene sus absolutos yo me acuerdo de una entrevista lo que pasa es que uno no graba todos los videos que ve aparte de los de gatos que son muy buenos uno no graba todos los videos pero me acuerdo de una entrevista que le hacían a una muchacha no y entonces le decían en el momento de la entrevista le preguntan usted está de acuerdo con la prohibición de las pajillas las llaman aquí eso que se utiliza para beber bombillas en otras partes como que lo llaman popotes o una cosa parecida en mi país lo llamamos pitillos pitillos bombillas popotes popotes pajuelas tiene tantos nombres esa cuestión bueno vamos a llamarlo como se llama aquí bombilla el tubito ese de plástico que se utiliza para beber bueno no de plástico puede ser de otra cosa entonces le preguntan a una muchacha más o menos como de la edad tuya o fuiste tú no no fue le preguntan le preguntan a una muchacha como de esa edad está de acuerdo con que el gobierno prohíba los pitillos pajuelas bombillas o como lo quieras llamar esos tubitos de plástico está de acuerdo con que se prohíba porque hay una foto que le dio la vuelta al mundo la de la pobre tortuga con una una cosita de esas metida así en la nariz y murió la pobre tortuga porque se le atravesó la bombilla esa está usted de acuerdo con que se prohíban esas bombillas de plástico en Bolivia si o no si si estoy de acuerdo debe prohibirse cuando hoy por la noche no esperar a mañana está usted de acuerdo con que se prohíba el aborto bueno habría que ver tal vez si tal vez no hay casos que si hay casos que no que quiero destacar de ese video que ella está totalmente segura del daño que causa el plástico no está totalmente segura del daño que causa el aborto por eso yo hice una oración esta mañana por este colegio entre otras cosas este colegio es mixto siempre fue mixto antes era de niñas supongo entonces bueno pero está o sea eso no lo discuto niños y niñas yo hice una oración por este colegio pensando en eso pensando en eso porque es que en los colegios católicos estas cosas pasan esto pasa en un colegio católico entonces a que voy con eso a que eso es parte del relativismo el relativismo no es que todo sea relativo el relativismo es la creación de nuevos absolutos y los nuevos absolutos cuáles son los absolutos del sujeto los absolutos de la ecología los absolutos de la felicidad esos son los nuevos absolutos entonces si hay absolutos si una persona por ejemplo dice me voy a suicidar bueno si es tu decisión si es tu decisión que significa el absoluto de la libertad autónoma del sujeto si tu crees que eso es lo que debes hacer si así te sientes feliz o dejas de sentirte mal entonces el subjetivismo tiene sus absolutos no el el subjetivismo o el relativismo no consiste en la desaparición de todo absoluto sino un cambio en los absolutos los nuevos absolutos cuáles son la libertad la felicidad la autonomía esos son los nuevos absolutos entonces lo que yo determine que me hace feliz a mi nadie me lo puede discutir si a mi eso me hace feliz es mi decisión si yo así me siento libre esa es mi decisión eso es lo que yo quiero eso es lo que yo hago por supuesto cuál es la ventaja que tiene para el nuevo orden mundial esto el relativismo ahora lo podemos entender mejor que cuando lo enunciaba el papa benedicto hace unos 10 15 años ahora lo podemos entender mejor a ver que me salga bien la frase ayúdame espíritu santo y ustedes por favor resistencia y apuntes mire la frase es más o menos esta el relativismo bien usado por el poder no bien no astutamente perdón el relativismo astutamente usado por los poderes centrales el relativismo coma hay que dicha dictar el relativismo coma astutamente utilizado por los poderes centrales logra desconectar de toda autoridad a las generaciones más jóvenes y débiles o sea para qué sirve el relativismo para que tú no le creas nada a tu papá para que tú no le creas nada a tu mamá para que tú no le creas nada al cura nada no le creas nada tú sigue tu camino tú eres libre tú sigue tu camino tú sigue tu felicidad tú sigue tus opciones entonces el relativismo por qué es tan importante dentro del nuevo orden mundial respuesta el relativismo es muy importante dentro del nuevo orden mundial porque sirve para desconectar de la autoridad desde el momento en el que un muchacho o una muchacha aprende a decirle al papá a la mamá al abuelo a la abuela al cura a la monja a todo lo que sea autoridad clásica aprende a decirle mira eso era en tu tiempo déjame tomar mis opciones yo veré qué hago con mi vida es mi vida yo veré qué hago con mi vida desde el momento en el que la persona adopta ese lenguaje ha quedado desconectada ¿cuántos puntos llevamos? cuatro pasamos al punto número cinco el punto número cinco esto requiere un poquito más de filosofía por favor esfuerzo esfuerzo no decaigan el señor nos está ayudando punto número cinco desactivación desactivación de las instancias intermedias hay que nombre es desactivación de las instancias intermedias ¿qué significa eso? te lo digo de otra manera o le puedes poner ahí un igual igual soledad del individuo frente al poder del estado es decir una estrategia del nuevo orden mundial es que tú estés solo solo ¿qué significa? es la consecuencia del punto anterior desconectado de tu familia desconectado de la ley desconectado de la filosofía desconectado de tu conciencia desconectado de tu iglesia desconectado de tu pasado cuando tú ya estás desconectado de todo ¿qué eres? un consumidor del mercado y un ciudadano del estado y solamente eso o sea el propósito es convertirte por eso se llama desaparición de instancias intermedias hay que hacer desaparecer toda forma de asociación hay que debilitar toda forma de asociación para lograr que tú te quedes solo porque en la soledad tú eres ¿qué? un consumidor y un ciudadano y cuando tú eres simplemente un consumidor del mercado y un ciudadano del estado tu capacidad de reacción es cero estás oficialmente muerto ya no puedes hacer nada la famosa novela 1984 ¿es? ¿u 86? una de esas 84 ¿no? gracias la famosa novela 1984 habla sobre ese tipo de poder donde los individuos quedan solos ante el estado por eso hay que prohibir toda forma de asociación por eso China ha prohibido la evangelización a través de internet esta semana no se puede transmitir en vivo streaming no se puede hacer streaming de misas en chino en China ni en chino ni en China no se puede hacer no se puede hacer streaming tal vez en chino si pero en otros países no se puede hacer streaming en China no se puede hacer muchas personas cuando hay este tipo de eventos religiosos hacen transmisiones en vivo twitter lo permite facebook lo permite instagram lo permite las grandes redes sociales lo permiten youtube lo permite en China no puedes hacer eso en China lo que tú quieras publicar que pueda servir para que crezca la fe de la gente en tu religión tiene que pasar por la oficina de censura del gobierno ellos son los que tienen que determinar si tu predicación es apta para ser difundida en otras partes esa es la manera como funciona el gobierno chino ese es el estilo de China entonces que pasa para que es eso para erosionar para agrietar el derecho de asociación esa es otra manera de enunciar este punto agrietar toda forma de asociación lo hemos llamado desaparición de las instancias intermedias agrietar el derecho de asociación que pasa imaginémonos Dios no lo permita jamás pero imaginémonos que llegara un gobierno absolutista y tiránico en un grado brutal que dijera queda disuelta la asociación queda disuelta la comunidad betania que quiere decir eso mira esto que tú estás recibiendo en los retiros en las asociaciones en las oraciones en los cursos esto que tú estás recibiendo se te acaba o sea yo me pongo a pensar todo lo que los grupos de oración han hecho en mi vida todo lo que las comunidades han hecho en mi vida mi vocación jamás hubiera florecido sin un buen grupo de oración jamás yo tenía que dar unos pasos muy grandes porque yo estaba metido en el mundo de la ciencia muchos de ustedes saben yo estudiaba física y matemáticas pura en la universidad nacional era un cambio brutal yo no tenía el apoyo de mi familia la primera persona que se oponía era mi mamá después se convirtió en mi gran aliada muchos años después pero en ese momento de mi cambio mi principal opositor era mi madre mi papá no se metía en eso mis hermanos guardaban distancia que salvó mi vocación un grupo pero si no hay grupos si están prohibidas las asociaciones si no se puede evangelizar entonces la desaparición de los grupos bueno pero ustedes dirán y que impide los grupos que impide que haya grupos los grupos de todas maneras siguen existiendo no no es cierto entonces que está pasando por ejemplo en las universidades en las universidades en los colleges y en las universidades norteamericanas hay todo tipo de clubes y todo tipo de asociaciones tú puedes hacer una asociación de fútbol puedes hacer una asociación de bolos una asociación de colección de estampillas puedes hacer muchísimas asociaciones pero no todas las asociaciones valen porque en el momento en el que tú quieres hacer por ejemplo asociación para la defensa de la familia tradicional en ese momento te intervienen estoy hablando de Rusia no estoy hablando de China no estoy hablando de Corea del Norte no estoy hablando de Estados Unidos no en todas partes está prohibido pero yo ya he conocido varios casos en que quieren hacer una asociación para defender estos derechos estas mismas cosas de las que ustedes y yo estamos hablando para defender esto no la asociación de ustedes está prohibida porque es promotora del odio como ustedes no admiten lo que tienen que admitir significa que ustedes difunden odio entonces eso es lo que se llama disolución de las instancias intermedias el ataque es a que a las iglesias a las comunidades a los grupos eso es muy tenue en un país como este es muy tenue muy muy tenue gracias a Dios por eso nos podemos dar este lujo por eso podemos filmar este video pero ustedes saben muy bien que en China no se puede filmar este video ustedes saben muy bien que en Corea no se puede filmar este video Corea del Norte no se puede entonces es parte del nuevo orden mundial la desaparición o debilitamiento de las instancias intermedias vamos a terminar con los últimos dos puntos que tienen que ver directamente con la iglesia y vamos a hablar de dos temas bien incómodos y bien delicados el primero es campañas masivas de desacreditación de la iglesia campañas masivas de desacreditación de la iglesia ¿por qué? porque la iglesia es la única instancia la única la iglesia es la única instancia que se opone a muchas de estas cosas por eso hay que infiltrarse en la iglesia por eso hay que por eso hay que meter gente en la iglesia que enseñe lo que no es ya a estas alturas yo creo que ya no podemos tener dudas lamentablemente la iglesia católica está infiltrada es así a ustedes no les extrañe si en algún momento ustedes empiezan a oír que un sacerdote por eso hay que escoger muy bien que predicadores ustedes buscan en este y en en este tipo de retiro y en cualquier otro retiro y en la misa a la que usted vaya hay muchos lugares donde usted va y usted escucha y usted dice hey esa no es la fe eso no fue lo que nos dejó el catecismo de Juan Pablo II en este momento lo más sólido que yo le puedo recomendar a ustedes es el catecismo de la iglesia católica como lo dejó Juan Pablo II porque es posible que se metan también con ese catecismo y empiecen a despedazarlo hay enemigos también dentro de la iglesia tristemente por eso le dije que estos dos últimos temas son bárbaros entonces el ataque a la iglesia es muy fuerte es un ataque que consiste por una parte en infiltración pero también desde afuera en desacreditar pero la manera como se está desacreditando la iglesia actualmente es muy inteligente ojo con eso muy inteligente porque lo que se está haciendo para desacreditar la iglesia no es decir mentiras sino es presentar paquetes de verdades de una manera oportuna le voy a contar como funciona esa estrategia o sea estas cosas existen hace mucho tiempo pero es triste ver que se reeditan sabe como funciona el paquete de verdades imagínese que yo quiero que usted pelee con su amigo que tiene ahí detrás de usted yo quiero que ustedes dos peleen resulta que ese amigo que está ahí detrás es una persona que tiene muchas cosas buenas pero también tal vez tiene algunas cosas malas algunos defectos tal vez usted ha cometido usted que es el que quiero que le caiga mal a él tal vez usted ha cometido algunos errores en su vida tal vez no tal vez cierto si o no ya admitió verdad entonces que hago yo para que usted lo deteste a él yo tomo la vida de él la examino con una lupa y saco lo peor que sea cierto y formo un paquete todas son cosas ciertas pero ese no es todo él todas son cosas ciertas por ejemplo lo que nadie sabía de este señor cuando él tenía ocho años de edad en un cierto momento no se tomó la sopa entonces yo empiezo a reunir todo lo que sucedió en un momento le desamarró los zapatos a su hermanita en otro momento no se tomó la sopa y en otro momento él decía que se iba a dormir pero con una linterna leía libros debajo de las cobijas eso se llama selección de verdades y eso se lo están haciendo a la iglesia ahora es reunir todas las porquerías especialmente de lo más repugnante que tiene la iglesia que se llama abuso de menores reúnen todas las porquerías que se pueda de la iglesia publican un gran informe y dicen ahí tiene su puerca iglesia católica cuando la gente no ha terminado de asimilar el golpazo momento que tenemos otro informe tenemos el informe de Alemania aquí tiene su paquetazo de Alemania cuando la gente queda absolutamente descorazonada cállense cállense acaba de salir lo de España el escándalo de los bancos de la iglesia en España y todo es verdad se llama selección de verdades de verdades sucias esa estrategia la están utilizando contra la iglesia en este momento es muy importante esa estrategia porque es muy difícil de responder a ella efectivamente lo que dicen esos informes son ciertos ustedes por ejemplo oyeron lo que pasó con los mil casos de abuso mil casos de abuso pero ojo mil casos de abuso en 70 años de investigación te das cuenta del método una lupa cierto saco lo peor lo peor lo peor lo peor lo peor hago un gran paquete lo lanzo a la prensa y digo esta es la iglesia que tal que se hiciera esa misma selección con tantas cosas buenas que ha hecho la iglesia que tal que se hiciera esa selección con tantas vidas rescatadas que tal que se hiciera esa selección con tantos matrimonios reconciliados que tal que se hiciera esa selección con tantos jóvenes que han sido salvados de toda clase de daños pero eso no se presenta solo se hace selección de verdades puercas y así se ataca la iglesia entonces que pasa que esta generación por ejemplo esta generación para eso se sentaron en esa silla esta generación hermosa que tengo aquí estas niñas y la gente de su edad está creciendo con una idea todo lo de la iglesia es puerco todo lo de la iglesia es sucio todo lo de la iglesia es hipócrita todo lo de la iglesia es falso o casi todo que pasa que en el momento en el que llega una discusión seria por ejemplo discusión sobre matrimonio igualitario discusión sobre justicia social discusión sobre aborto en ese momento alguien un sacerdote va a levantar la mano usted calle ese pedazo de pederasta hipócrita mentiroso medieval inquisidor eso me lo estoy inventando no los que han visto lo que me sucede a mi en redes sociales se dan cuenta que eso es exactamente lo que sucede cualquier voz de la iglesia lo primero que me gritan es pederasta hipócrita inquisidor esas tres van así de salida pero la sacan así en un solo aire pederasta inquisidor hipócrita inquisidor ese es el efecto de esta estrategia esta estrategia es para desautorizar a la iglesia y como se logra se llama paquetes de verdades sucias y como contradices tú eso como logras tú restituir el nombre de la iglesia resulta que este caballero que ciertamente no se tomó la sopa a los ocho años de edad a lo largo de su vida ya un poco larga es mayor que yo ojo es mi mayor a lo largo de su vida este hombre ha hecho muchísimas cosas buenas pero yo no voy a mencionar ni una sola de ellas yo solo voy a mencionar el paquetazo el paquetazo de verdades sucias así se ataca la iglesia y los medios de comunicación están ahí listos para difundir listos para decirle a la iglesia como tiene que cambiar último punto nuestro último punto amados hermanos tiene que ver con una realidad particularmente incómoda particularmente dolorosa y a la que mucha gente dentro de la iglesia no le quiere poner atención y se llama homosexualidad masculina dentro de la iglesia todos sabemos que existe homosexualidad femenina pero sabemos también que existe homosexualidad masculina y hay una gran diferencia así como hay diferencia entre el hombre y la mujer hay una gran diferencia entre el comportamiento homosexual masculino y el femenino la infiltración homosexual en la iglesia católica es algo que ya no se puede negar hay gente que lo quiere seguir negando no se puede negar es una realidad a la que hay que hablar de la que hay que hablar y es bueno que ustedes sepan por qué ha sucedido y qué hay detrás de esto hay documentos muy serios que hablan de una verdadera infiltración es decir de personas que teniendo plena conciencia de que no creen en Dios ni en nada y mucho menos creen en la iglesia buscan un camino de consagración para atacar a la iglesia desde dentro eso está sucediendo desde hace mucho tiempo y una de las maneras más eficaces de destruir a la iglesia y de producir el descrédito es a través de este tema homosexual pero aquí es necesario entender la diferencia que hay entre homosexualidad femenina y masculina la gran mayoría de las personas que tienen una tendencia homosexual femenina fuerte únicamente se concentran en un aspecto que es una especie de idealización de amor de ternura de compañía de felicidad como quien dice yo quiero llegar a ese a esa experiencia quiero vivir eso ese ambiente que tiene amor que tiene placer que tiene alegría es decir está pensando en la satisfacción de algo que tiene un gran componente emocional y personal la homosexualidad masculina funciona de una manera distinta para entenderlo hay que comprender que sucede con el celibato en la iglesia católica la persona célib en la iglesia católica en algunos momentos de su vida experimenta soledad obviamente la soledad que experimenta le puede llevar a muy diversas cosas le puede llevar por ejemplo a buscar una alternativa y por eso algunas personas llegan a la conclusión algunos sacerdotes llegan a la conclusión realmente mi vida no es esta el celibato como dijo hace poco un sacerdote colombiano me cansé de eso él utiliza una palabra más fuerte me cansé de eso yo busco mi pareja entonces que pasa cuando un sacerdote tiene una severa crisis en la parte afectiva en la parte sexual pero este sacerdote es heterosexual normalmente lo que sucede es que termina buscando una relación que sea satisfactoria pero en esa relación satisfactoria va a entrar por supuesto una mujer porque él es heterosexual como entra una mujer la mujer finalmente se cansa de no ser ni una cosa ni otra la mujer se cansa de no ser realmente de no tener una verdadera plenitud una verdadera realización cuando la mujer se cansa de eso empieza a poner exigencias de manera que la mayor parte de los sacerdotes que se retiran sacerdotes heterosexuales que se retiran del ejercicio del ministerio se han retirado por presión de la mujer que se cansa de estar ahí como a la sombra como escondida y no ser nada o sea si realmente me amas vamos a poner esto en serio y vamos a hacer algo real es más o menos la actitud que toma la mujer y es comprensivo porque eso es lo que una mujer quiere una mujer quiere tener hogar no todo amor no todo amor de los hombres o de las mujeres hacia los sacerdotes es un amor sucio yo he conocido y he experimentado amor amor muy hermoso amor muy cercano y amor muy limpio tanto de hombres como de mujeres como sé yo si una mujer me quiere bien John Nelson Medina como sé si una mujer me quiere bien si esa mujer en algún momento empieza a sugerir que yo sea otra cosa que lo que yo soy o sea sacerdote predicador en el momento en el que una mujer empieza a sugerir cualquier otra cosa si sea como chiste o como sea en el momento en el que ella sugiere que yo llegue a hacer otra cosa ahí se ese amor no va bien eso no me conviene cuando una persona lo quiere a uno pero lo quiere como uno es y quiere para que uno pueda seguir sirviendo a la iglesia normalmente ese es un amor bueno es un amor que construye y es un amor que incluso lo defiende a uno esa es la lógica de la persona heterosexual el sacerdote heterosexual funciona así idealmente un sacerdote heterosexual debe terminar estabilizándose en que estabilizándose en que tiene amigos tiene amigas tiene personas más cercanas pero se cuida mucho de que las personas que estén afectivamente cerca de él sean personas que respetan su vocación quieren su vocación y quieren que él sea bueno en lo que es ese es el ideal del sacerdote el sacerdote que está en ese plan va bien ese va bien o sea que obviamente uno si tiene amigos y uno si tiene amigas y uno si tiene gente que lo quiere y uno también quiere mucha gente pero hay que saber cómo se maneja eso cuando el sacerdote heterosexual no está bien en su parte afectiva o en su parte sexual entonces termina vinculándose a una mujer con la que en realidad quiere construir una historia ahí es cuando sucede que la mujer termina fastidiándose de que no es ni una cosa ni otra y termina haciendo exigencias prácticamente todos los sacerdotes que ustedes vean que se retiran ya tienen detrás una historia de esas sea conocida o no conocida después salen los nombres eso no es tan importante en fin hay que pedir misericordia porque el que les está hablando siempre necesitará la oración de ustedes pero en este momento y por misericordia de Dios y desde hace mucho tiempo yo lo que he sentido es alegría alegría y más alegría de servir al Señor sabiendo que tengo lo que ya tengo que les dije amigos, amigas, etc entonces esa es la lógica heterosexual tanto en la persona que tiene relaciones sanas como en la persona que tiene relaciones no tan sanas las relaciones no tan sanas terminan en una presión de la mujer salgase de ahí porque si vamos a hacer algo vamos a hacer algo y si no ¿qué estamos haciendo? ese es el caso heterosexual pero ¿qué pasa en el caso homosexual? en el caso homosexual la presión de salida no existe ese es el dato fundamental en el caso homosexual la presión de salida no existe entonces ¿qué le pasa? a un sacerdote al que le gusta predicar y le gusta celebrar la Santa Misa pero al mismo tiempo está profundamente enamorado y dependiente de una mujer que quiere tener hogar ese sacerdote está desgarrado el sacerdote heterosexual está desgarrado y está desgarrado porque está experimentando el problema de que por una parte me gusta ser sacerdote pero por otra parte también quisiera estar con ella el sacerdote homosexual no está desgarrado el sacerdote homosexual intenta integrar dentro del ejercicio mismo del poder intenta integrar las relaciones homosexuales como resultado de esto se va creando una mafia es decir se van creando pequeñas relaciones ocultas pequeñas relaciones escondidas a veces entre dos personas y a veces entre más personas porque una de las características de la tendencia homosexual es la incapacidad de satisfacción la duración promedio de una relación homosexual es de 18 meses tanto en hombres como en mujeres a veces las mujeres duran un poco más las mujeres con esa tendencia eso quiere decir que la persona homosexual el sacerdote con tendencia homosexual pues evidentemente no solo va a tener esta experiencia con una persona sino que la va a tener con más personas entonces empieza a formarse un club de personas que han tenido esa clase de experiencia y que se conocen entre ellos y que empiezan a defenderse entre ellos el nombre que eso tiene es Lobby Gay eso existe eso ha existido en muchísimos seminarios eso ha existido en muchísimas diócesis eso ha existido en muchísimas comunidades religiosas y eso ha trepado por la iglesia no sabemos hasta que nivel pero tenemos serias indicaciones de que ha habido más de un cardenal de la iglesia católica que sería como el cargo más alto del que tengamos noticia que tiene esas condiciones esas características el efecto de la infiltración homosexual en la iglesia es absolutamente devastador es una bomba atómica que explota sin cesar dentro de la iglesia ¿por qué les comento esto? les comento esto porque ustedes tienen derecho a saberlo les comento a esto porque necesitamos oraciones y penitencias y ayunos de ustedes para que la iglesia se limpie de esta situación es algo muy grave sobre todo es muy grave porque a medida que se van instalando en cargos de poder ellos no quieren que nadie más suba porque evidentemente si una persona sube y es una persona que no comparte el estilo gay de ellos es una persona que va a terminar denunciando y que va a terminar incomodando es una persona que rompe el lobby y por eso es una persona que no se quiere que suba si ustedes quieren de verdad trabajar por la iglesia hay que orar mucho hay que hacer ayuno hay que hacer penitencia especialmente por este tema por supuesto que toda infidelidad sacerdotal es dolorosa pero la infidelidad que tiene que ver con el lobby gay es especialmente terrible porque es algo que se perpetúa la persona siente que la iglesia se convierte en su lugar perfecto para manejar su estilo de vida es el lugar perfecto tiene poder tiene dinero y tiene el tipo de placer que quiere no vamos a salir la iglesia católica no va a salir de ese problema si no es con la intervención de grandes santos y con la oración masiva de muchísimas personas esto ha entrado a la iglesia para destruirla para destruirla para desmoronarla desde dentro nunca había dicho yo estas cosas en público pero reconozco que ustedes laicos tanto los que están hoy aquí como los que luego vean estas palabras tienen que saber lo que está sucediendo y esto es una realidad a partir de aquí debo decir tres advertencias muy severas la primera advertencia es tengan cuidado de hacer acusaciones falsas hay algo en lo que tienen razón algunas autoridades de la iglesia cuando dicen que estos temas hay que manejarlos con cierta prudencia y discreción si tienen razón en algo y es que es muy fácil es demasiado fácil pasar de la sospecha a la calumnia pasar a la acusación y es muy grave destruir la fama de una persona simplemente por algo que usted dio ya hemos tenido varios casos en mi país y en otros países de sacerdotes que han sido acusados de desórdenes espantosos han sido acusados de cosas terribles y eran puras calumnias eran puras venganzas hay que tener mucho cuidado con eso mucho cuidado entonces lo primero es cuidado con las acusaciones y en general siempre hay que tener la presunción de inocencia como en cualquier otro caso siempre presunción de inocencia existe lobby gay en la iglesia en muchos lugares si en muchísimas diócesis si ha entrado eso en bolivia si en que lugares específicos que personas específicas no tengo suficiente certeza como para hablar y no es el lugar para hacerlo este no sería el lugar para hacerlo pero eso si ha sucedido en bolivia eso si ha sucedido en colombia eso si ha entrado de lleno en algunas comunidades religiosas en unas más que en otras ha habido comunidades en las que han tenido que intervenir y han tenido que sacar al provincial y a varios consejeros pasó en una comunidad de mi país una comunidad religiosa de mi país hace unos pocos años entonces lo primero es eso cuidado con las acusaciones falsas segundo si alguno de sus hijos yo sé que lo que voy a decir suena absurdo si alguno de sus hijos quiere ser sacerdote la manera no es impedírselo procuren que sus hijos entren a una edad madura y háblenles claro de este problema es una de las razones por las que yo estoy planteándolo así hablen claro a sus hijos háblenles claro de esto háblenles claro de que existe esta situación yo dentro de mi comunidad me he tomado el trabajo de hablar claro también así quiere decir que a los que recién entran a mi comunidad dominicana en Colombia un lenguaje que les damos una consigna que les damos es si cualquier sacerdote religioso de nuestra propia comunidad o de otra comunidad pretende involucrarlo usted en alguna relación usted en ese momento debe hablar y eso es el segundo consejo si ustedes si un amigo de ustedes quiere entrar de sacerdote si un amigo de ustedes quiere hacer camino en la vida religiosa si un hijo de ustedes quiere hacerlo procuren que tenga una gran madurez porque va a entrar a pelear contra leones con bastante probabilidad y los leones no solo están afuera en el mundo están también dentro de la iglesia pero después de advertirle dígale algo por ejemplo para el caso de que sea su hijo dígale algo dígale hijo usted tiene que saber a donde se está metiendo y en el momento en el que haya un problema que puede haberlo en el momento en el que haya cualquier problema levante la voz hable aquí está su papá aquí está su amigo hable el peor daño que se comete con las personas que han sido abusadas es no creerles muchas niñas que han sido abusadas en su infancia han tratado de hablar con la mamá y la mamá les dice hija que son esas porquerías usted que se la pasa viendo deja inventar cosas es lo peor que se le puede decir a una pobre niña que ha sido manoseada o que ha sido abusada tengan mucho cuidado con eso lo mismo vale para esto si un amigo de ustedes les habla de problemas de este tamaño de este calibre dentro de la iglesia católica ustedes díganle a él lo que estás diciendo es supremamente grave yo parto de la base que tú estás diciendo la verdad pero esto es muy grave y esto hay que llevarlo hasta el máximo nivel la tercera recomendación es también ahí es necesario que haya comunidades sólidas supongamos que en un determinado seminario el que fuera de este país o de otro país pero supongamos de este país supongamos que en un seminario se presenta una situación de estas supongamos ahora una comisión de 15 adultos 10, 12, 15 adultos hombres y mujeres que piden una entrevista con el rector y le dicen al rector de ese seminario en su seminario está pasando esto usted que va a hacer al respecto lo que les quiero decir y esta es mi tercera recomendación es ustedes como laicos ustedes también tienen potestad ustedes como laicos también pueden intervenir pero la manera de intervenir es unidos la manera de intervenir es en comunidad la manera de intervenir es conectados unos con otros amigos soy plenamente consciente de que ha sido un desarrollo bastante largo pero no había manera de acortarlo más y creo que es muy importante que estemos enterados de esto hay algo que se llama nuevo orden mundial realmente hay gente que está pensando en destruir la iglesia hasta sus cimientos hacerla desaparecer completamente no es solamente el islam el que quiere eso entrevistaban a uno de los califas estos del estado islámico y el decía nuestro propósito es que desaparezca toda huella sombra o persona del cristianismo en esta región arrasar completamente ustedes sepan que el demonio nunca juega nunca juega nunca el ataque el demonio siempre es en serio y hasta el fondo y es destrucción total pero lo que dijimos en la humilía esta mañana lo podemos repetir ahora de un material muy triste está hecho la iglesia de un barro muy triste y muy sucio porque todos somos pecadores pero estos pecadores somos pecadores ¿cómo era? amados redimidos y esperanzados gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén